¿Cuánto hacéis ya? ¿Cuánto hacéis ya? ¿Qué empezó el drama? El actor en pantalla, gira la noria Marea, otra historia, hasta la polla De la comedia echa la caña Pescando orella, despista Desde la casa, pasa de todo Tu dispositivo te escucha Mientras escuchas esto, el chino espía La casa blanca impera Tortura pa'l que se revela Pasa si caigo, capital del imperio El oro que te ciega Como midas tu condena Salta de mapa, hombre de carrera Horas de sangre, sudor Y condiciones de mierda, la empresa cierra Otra noticia, y todos a la calle Sobra, echa las sobras Listas de espera, plataformas Eventual o fijo Una encerrona y apretada El buitre sobrevuela Esplaga y cena cada día La muerte alada en círculos, juega a esperar En el desierto el momento que llega Y no hay refugio, sin agua y sin comida La risa de la hiena y la muerte anunciada Recuerdo de la lucha, ver la vida pasar El lobo acecha y carne desgarrada La soledad te abraza Y no hay compañía Frío sin baza que jugar Cuando el hambre amenaza Apenas empezá Rompe la calma a la mañana La seguridad vive cerrá Sonríe con prudencia Bajo tierra, cantos de victoria A mí que me registren Sombra y arrima También el riesgo Mortadela en la calle Si no hay más remedio Fuego a to Y un deseo Mientras abandona Abrazado a mi verdugo Los dos o ninguno Follamos dos Y aquí la puta al río Cuido con el ahogo Cuando aprieta solo ves más claro Nada y todo uno ¿Y ahora qué? Pues calma Fe se fue y todo vuelve Se hace contra y marca pa' recuerdo Mañana el barco a la deriva Y salta Si encalla Acción mejor Y reacción Callar mejor Venganza de silencio Y sonar alto Robando el sueño Ladrón en la noche De compañero El eco del cerrojo Es mi banda sonora Gracias por el calor Por el pan y la sopa La bendición De verte sonreír Y el calor De tu cuerpo El frío que me vio llegar Paciente Espera mi regreso Agridulce la salsa Y va de sobra Me sobra rancio Y siempre me pellizco La pesadilla dentro del sueño Ya bro Bienvenido al drama ¿Cuánto hace ya? Ya El actor en pantalla Gira la noria Marea otra historia Hasta la polla ya De la comedia Echa la caña Pescando orella Despistades de la casa Pasa de todo El chino espía La casa blanca impera Tortura pa'l que se revela Pasa si caigo Capital del imperio El oro que te ciega Con amigo Y condena Salta de mapa Hombre de la carrera Hora de esa Mi sudor Y condición de mierda La presa cierra Otra noticia Y todos a la calle Y a sobras y a las sobras Listas de espera Plataformas Eventual o fijo Una entra llena Y atleta El humbitre sobrevuela Es plaga y cena Cada día La fuerza y a las círculos Juega a esperar En el desierto El momento que llega No hay refugio Sin agua Sin comida La risa de la hiena Y la zarpa el pecho Muerte anunciar Recuerdo de la lucha Ver la vida pasar El lobo acecha Y carne desgarrada La soledad amenaza Y a jugar Cuando me nace el hambre Y cazos de victoria Que me registren Sombra y arrima Riesgo Mortadela en la calle Si no hay más remedio Y fuego a todo